Cancha 1 de Barrio Roca Siendo lo que es Primero de Ronda, Cincy Nazi, quinta categoría Androza, Moriri, frente Marta Cereza, que ya no Santander, Leandro Cereza, que ya está Dentro de Rayman Cereza Cereza, que ya no Buena bolea de Salaviris. Martín no pudo controlar la tercera fiesta. Ventejas aquí. 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 Gracias.